Te miraba, estaba solo, completamente bello y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, callé la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Diciéndome tu humilde servidor Amiga Que vuelve a quien lo toma Pobre tonto Que fui paloma Porque eres en Gabilán Otra vez todos dice Amiga Hay que ver como ese tajón Que vuelve a quien lo toma Gabilán o Paloma Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Querer es gozar El que ama Pretende servir El que ama su vida a la da Y el que quiere pretende olvidar Nunca llorar Y nunca llorar Todo lo da Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar En tus manos aprendí Fui gorrión que se quedó Besó en tu cara Porque yo corté mis alas Y el arpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Le vamos a bajar para que nos escuchemos todos Dice Lo que un día fue No se va